Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿están todos serios? ¿Qué pasó? Muy bien, buenos días a todos. Saludamos a las personas que nos están viendo por internet, allí congregando sedes de su casa, así quizás los grupos familiares ahí alrededor del celular, internet, la compu o el televisor. Así que también le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez y que se puedan sentir como en su casa, hagan las preguntas que quieran y esperemos que se sientan a gusto. También vamos a comenzar esta mañana a poder tener lo que es el mensaje. Venimos viendo una serie, una serie de mensajes que se llaman los menos pensados. ¿Alguien me puede decir cuáles fueron los personajes que vimos? Son personajes que aparecen muy pocas veces en la Biblia. ¿Quién me puede decir uno? Apeles. Muy bien. Aprobado en Cristo, decía el mensaje. Apeles, aprobado en Cristo. Mirá, una frase cortita, una sola vez. Entre todas estas palabras que están acá en la Biblia, una sola vez aparece la palabra Apeles, aprobado en Cristo. También vimos otro personaje la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál es? Demas. Tres veces aparece en la Biblia la palabra Demas, el nombre de Demas, que amó más a este mundo y se alejó. ¿Se acuerdan? Ahora, entonces, y hoy vamos a hablar de un personaje que solamente aparece una sola vez en toda la Escritura, en toda la palabra. Ahora, ¿porque aparezca una sola vez esto quiere decir que es más o menos importante? No, sinceramente por algo Dios la habrá puesto acá. Por algo Dios decidió que ese personaje esté escrito acá y tenga una enseñanza para nosotros. Por eso Dios utiliza muchas veces a los menos pensados. A las personas que quizás uno no esperaría que utilice esa persona, pero Dios utiliza muchas veces a los menos pensados. En una ocasión estaba el Señor Jesús frente a una multitud. Cinco mil hombres, dice, más de cinco mil hombres. Estaban allí sus discípulos. Y Dios decidió utilizar a los menos pensados. ¿A quién era? Un muchachito. Un chico que dijo, acá tienen. Y utilizó ese pan y ese pez para multiplicar y alimentar a muchas personas. Porque Dios no utiliza las peces a quienes nosotros creemos. O Él no se maneja por las normas o reglas que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza o en nuestro estándar. Dios muchas veces utiliza a los menos pensados. Utilizó a David. ¿Se acuerdan? David era el menor de sus hermanos. Estaba ni siquiera lo que tenían en cuenta. Estaba con las ovejas. Y dijo, no, yo no quiero utilizar estos. Quiero utilizar al que está allá. Al que ustedes menos piensan. A ese quiero utilizar. A David. Y hizo de David un gran rey. El hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Dios se utiliza muchas veces al menos pensado. ¿Sabes qué? Es una hermosa serie que estamos viendo. Personajes que quedan aquí escritos y grabados para dejarnos una enseñanza. Que Dios se utiliza muchas veces a las personas menos pensadas. ¿Sabes qué? Dios quiere utilizarte a vos y a mí. Dios quiere utilizarte. Sos útil para Dios. Dios quiere ser parte en tu vida y quiere utilizarte. No importa si tenés una semana viniendo a la iglesia, un mes, un año, o si tenés un doctorado en teología. Dios quiere utilizarte. Dios quiere utilizarte. Así como utilizó ese muchachito. ¿Por qué? Porque él decidió poner lo que tenía en sus manos. En la mano de Dios. Dios quiere utilizar a cada una de las personas. Las que estamos acá, los que nos están viendo por internet. Y quién sabe a dónde llega este mensaje. Pero Dios quiere utilizar a aquellos que depositan toda su vida en las manos de Dios. Porque es el Dios el que hace la obra, no nosotros. Dios es el que multiplicó los panes. No el niño, pero utilizó al niño, al que menos pensaban. ¿Para qué? Para que deje eso en sus manos. Y Dios hizo la obra. Dios quiere hacer una obra a través de tu vida. Más allá del tiempo que tengas en la iglesia, lo que sepas de la Biblia, Dios quiere utilizarte. Y hoy vamos a ver un personaje. Un personaje que nos va a dejar una enseñanza importante, apareciendo una sola vez. El pasaje, y donde aparece este nombre, está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Si lo quieren buscar, está bien. Si no, también está ahí en la pantalla. Y dice, trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces, vemos acá este personaje que se llama Loida. Loida era la abuela, por lo que dice el mensaje, la abuela de Timoteo, la madre de Eunice. Entonces, una mujer, esta mujer, Loida, entendemos que es una mujer judía. En Hechos, capítulo 16, se menciona a Timoteo. Quizás no conocemos tanto de quién es Loida, pero conocemos a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era el discípulo de Pablo. Pablo, aquel que escribe todas las cartas que tenemos acá en la palabra, aquel que abre iglesias, aquel que predica, aquel que se convierte en las personas, el que le enseña a los ancianos, ese es Pablo. Y quien continúa la tarea es Timoteo, mi amado hijo en la fe, dice. Entonces, conocemos que Timoteo era una persona trascendente, una persona importante, que Dios utilizó, pero ¿sabés dónde comienza todo? En su abuela. Todo comienza en su abuela. En Hechos, capítulo 16, dice acerca de Timoteo, que había un muchacho llamado Timoteo que tenía madre judía y padre griego. Ahora, su familia no eran todos cristianos. Y aún así, dentro de la familia, ellos eran judíos, la mamá, convertidos al cristianismo. Entonces, quizás había un lío ahí familiar, pero ¿sabés qué? Para Dios no importa el contexto familiar en el que te encuentres, si tu familia viene a la iglesia o no, él te puede utilizar igual. Él quiere utilizarte igual. ¿Ves? Utilizó a Timoteo en esta gran obra que hizo, a pesar de que su padre era griego y no creía en Jesús. Utilizó a su abuela y a su mamá trabajando en su vida. Dios quiere poder utilizarte. Entonces, era la abuela de Timoteo y la madre de Eunice. Si yo cerrara el mensaje acá, a mí me gustaría que por lo menos nos acordáramos de esta parte. En algún momento, digamos, decir, ¿y quién era Loida? ¿Sabés quién es? Ah, sí, sí, yo sé, yo sé. Y que puedas levantar la mano y digas, yo sé que Loida era la abuela de Timoteo. Bueno, vamos con esa parte, se acordarán hasta ahí. No sé qué hizo, no importa. Yo me acuerdo que Loida era la abuela de Timoteo, era la madre de Eunice. Pero ahora, para que podamos aprender, vamos a ver por qué Dios dejó este dato acá. Por qué Dios la mencionó, la decidió que quede registrado. Bueno, vamos a aprender dos cosas en la mañana. Bien, lo primero que ella supo, conservar su fe, una fe auténtica. Supo conservar una fe auténtica. ¿Qué significa esto de auténtico? ¿Qué significa esto de, viste cuando dice ahí el pasaje? Fíjate que dice el 5, dice, ya trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto está escribiendo Pablo, ¿se lo escribe a quién? A Timoteo. Y le dice que en Timoteo hay una fe no fingida. Pero también dice, la cual habitó en tu abuela Loida. Entonces, Loida tenía una fe no fingida. O sea, aparentemente, Pablo se pudo dar cuenta de esto. Conociéndola, se dio cuenta de que la fe de esta mujer no es una fe inventada, disfrazada, de una fachada nomás. Es una fe verdadera. Es una fe auténtica. Es una fe genuina. Y esa fe que habitó en Loida, luego, también se la transmitió a su nieto. Pero Loida supo conservar su fe de una manera auténtica. ¿Cómo has venido al Señor? ¿Cómo has venido a Cristo? ¿Cómo decidiste abrir tu Biblia, leerla, creer en Cristo? Porque creíste, ¿en quién? ¿En Daniel? No. Porque creíste en Dios. En algún momento de nuestra vida, sea quien seas, un momento hubo una fe genuina en mi vida. Diciendo, yo creo en Dios y quiero adorarle y quiero seguirle y quiero hacer lo que Dios me pida. En un momento hubo una fe genuina, pero Loida supo conservarla. Supo conservar su fe de una forma genuina. Ahora, quizás sea en esta mañana, el momento donde tengamos que volver a esa fe. Esa fe que estaba allí desde el comienzo. Desde el primer día que viniste a la iglesia, desde el primer día que el Señor te habló, desde que Dios te mostró que tenés que seguirle. Y quizás venga a tu memoria ese momento, ese día. ¿Cuándo fue? Y quizás tengas que volver a ese día. Para conservar esa fe, que un momento en tu vida estuvo allí. Fede decía algo acerca de los terrenos, ¿se acuerdan? Que la palabra de Dios va cayendo. Esa semilla que hablaba Fede se refiere a la palabra de Dios. Va cayendo en diferentes terrenos. ¿Sí? Y esa es la palabra de Dios que se deposita en nuestro corazón y da fruto de acuerdo a cómo está mi corazón. Si en una tierra dura tiene una semilla, esa semilla no puede dar fruto porque no entra dentro de su tierra, no echa raíces, y esa semilla no da fruto. Quiero que paremos acá en un instante. Porque no sé cómo viniste a escuchar la palabra de Dios, por qué estás prendido ahí a tu celular escuchando el mensaje, pero quiero decirte que hoy Dios puede hablar a tu corazón y es el momento para que esa tierra pueda estar fértil, pueda estar regada. Ahora, ¿estás dispuesto a obedecer lo que Dios tiene hoy para decirte tenemos que orar al Señor? Y ahí en el secreto de tu corazón, donde estás, puedas decirle, Dios, yo quiero que hoy me hables, quiero que hoy me muestres, que mi corazón pueda estar fértil para que tu palabra llegue a mi vida y crezca. No importa los años de cristiano que tengas, el estudio, cómo está tu vida, que hoy la palabra de Dios en la condición en la que te encostrás pueda llegar y pueda dar fruto. Hacés oración donde estés, ahí adentro. Dios, habla mi corazón hoy. Habla mi corazón. Y volviendo al tema, Loida hizo, supo conservar una fe auténtica. Una fe auténtica. Esta palabra se define como dar a entender algo que no es cierto, fingir. ¿Sí? Fingir. Yo si le pregunto, nadie acá fingió nunca nada en su vida. Y todos levantamos la mano. ¿Viste? Los jugadores de fútbol saben de esto, ¿no? Que cuando te tocan un poquito, te ponen la mano en el hombro, te tirás. ¿Y eso qué es? Es falta. No. Es fingir. Te tiraste. ¿Viste? Te tiraste. Fingiste. ¿Sí? Hiciste creer a alguien algo que en realidad no era. ¿Sí? Eso es fingir. Ahora, acerca de qué dice la Biblia que Loida no fingía. Acerca de su fe. Ella no fingía. Ella realmente estaba convencida de lo que creía. ¿Estás convencido de lo que crees? ¿Estás convencido en esta mañana de por qué estás acá? ¿Por qué estás prendido a un celular, escuchando un mensaje? ¿Estás realmente convencido o tu fe es simplemente un fingimiento? ¿Sabés cuáles son los sinónimos de fingir? Aparentar. Aparentar. Simular. La fe de Loida no era algo aparente. Ella no estaba simulando su fe. Ella no estaba disfrazando como dicen los sinónimos. No, ella tenía una fe real, auténtica. ¿Cómo es tu fe hoy? ¿Es una fe auténtica o es una fe fingida? Bueno, vamos a ver cosas que tenemos que hacer. Una fe auténtica no se distrae de las conversaciones necias. Ah, ¿por qué decís esto, Daniel? ¿Por qué puse este pasaje acá? ¿Sabés por qué? Porque lo que Pablo le está enseñando no viene solamente de la segunda carta a Timoteo, sino que viene de la primera carta a Timoteo. Y si estudiamos bien a fondo, nos damos cuenta que la mano venía por acá. Había personas que tenían una fe aparente dentro de la iglesia. Y es más, querían contaminar a otras personas con esta fe aparente, tratando de ser espirituales en un sentido. Querían ser espirituales, pero tenían una fe aparente y tratan de engañar a las personas. Fijate lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo. 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo le dice, un día yo te rogué que te quedes en Éfeso. ¿Por qué? Porque había personas que estaban enseñando diferente doctrina. 4. Ni presten atención a fábulas. ¿Qué son las fábulas? Un cuento. Ni a genealogías interminables que acarrean, ¿qué cosa? Disputas, diferencias, peleas. Dice, más bien que edificación. Esas cosas no edifican, no edificaban. Hay personas que estaban ahí poniendo conversación en medio de la mesa que no eran de edificación. Y Pablo le dice a Timoteo que estas cosas, él lo dejó ahí para que vos corrijas a estas personas que ponen en la mesa temas de conversación que no son edificación. Y dice el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento. ¿De cuál mandamiento? De quedarse ahí para corregir a estas personas que ponían este tema de conversación que no sean de edificación. Y dice, el propósito de este mandamiento, ¿por qué le estoy mandando a hacer esto? Esto es el amor nacido del corazón limpio. ¿Y qué más dice? Y dice, y la buena conciencia. Y de fe no fingida. Pablo tiene el corazón esto. Dice, yo no le estoy pidiendo esto porque quiero el mal de la iglesia. Estoy pidiendo que corrijas a estas personas porque las amo. Porque este mandamiento nace del corazón y con buena conciencia lo estoy diciendo y mi fe no es fingida. Pero fíjate lo que dice después, el versículo 6. Las cuales cosas, ¿a qué se está refiriendo? A la del versículo 5. El amor nacido del corazón limpio. La buena conciencia y el amor y la fe no fingida. Las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué dice el versículo? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, hablando, hablando. ¿Sabés qué? Pablo le dice, ¿querés conservar tu fe auténtica? No te enganches con las conversaciones que no edifican. No te enganches con las conversaciones que no son de edificación para tu vida y para los demás. Hay personas acá, en este pasaje, que están hablando acerca de la obra, acerca de la doctrina. Y quizás hay conversaciones. ¿Y qué dice ahí? Hay disputas, hay diferencias. Provocando estas diferencias. Si querés mantener una fe auténtica, una fe genuina, no te enganches en esas conversaciones. El versículo 5 y 6 dice que muchos se apartaron. ¿De qué? Del amor, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Seguramente muchas de estas personas que sembraban esto no tenían esto en el corazón. Y ese tiene que ser el tamiz. Ese tiene que ser el colador por el cual tengo que filtrar mis conversaciones. ¿Puedo...? ¿Hay amor de corazón limpio en mi conversación? ¿Me queda una buena conciencia? ¿No hay nada que me acuse de lo que yo estoy hablando? ¿Y mi fe en esta conversación es genuina o es una fachada para disfrazar cosas, para tratar de aparentar? Ese tiene que ser mi filtro. Ese tiene que ser mi filtro. Pero también esto para avanzar. Una fe auténtica busca agradar a Dios. Una fe auténtica busca agradar a Dios. ¿Qué dice Colosense? Colosense capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo, el Señor, servís. ¿A quién tenemos que servir? A Cristo. Solamente a Cristo. ¿De quién tengo que buscar mi aprobación? De Dios. De Cristo. Pero una fe fingida busca la aprobación de los demás. ¿Sabes qué? ¿Viste alguna vez cuando los nenes te dicen, no estoy? ¿Viste? ¿Qué hacen ellos? Ellos te están diciendo, no estoy, porque cierran los ojos y piensan que vos no lo ves. Y piensan que vos no lo ves, pero sin embargo, vos los estás viendo ahí. Ahora, ¿sabés qué? Con Dios pasa lo mismo. Vos podés tener una fachada de religión, de fe, de la fachada que quieras, pero Dios nos ve. Y mi aprobación la tengo que buscar con respecto a Dios, no respecto a las personas. Yo no tengo que buscar la aprobación de las personas. Es una fe fingida, una fe falsa. Tengo que buscar la aprobación de Dios. Jesús va a hablar mucho acerca de los fariseos. ¿Saben quién son los fariseos, no? ¿Y saben qué palabra va a usar respecto a ellos todo el tiempo? Hipócritas. La palabra hipócrita significa máscara. Era la máscara que usaban los mimos. Y se cambiaban de estar feliz a estar triste. Y con eso querían representar, pero la felicidad se representaba con una máscara. Él realmente no lo estaba, pero la representaba cuando se ponía su máscara. Eso significa que nosotros, que podemos, que la palabra que ellos le decían, que tenía una máscara delante de ellos los fariseos. Los fariseos quieren, continuamente le dijo el Señor Jesús, hipócritas. Sepulcros banqueados por afuera están lindos, pero por dentro. ¿Y sabés qué más le dice en Mateo capítulo 6? Le dice, ustedes aman ofrendar y dar en público. A ver, présteme atención acá. Yo voy a dar ahora a la ofrenda. Y saca a la ofrenda un billeterón así. Acá está. Pero en realidad le dice, ustedes lo que debieran hacer es dar en privado. Las oraciones, largas oraciones. Lo más importante, la oración que haces en tu intimidad es la que haces en tu casa cuando nadie te ve. Porque la aprobación la tenemos que buscar de Dios, no de las personas. Y eso es una fe auténtica. ¿De quién estás buscando la aprobación? Ah, que voy a ir a la iglesia para que me vean. No, 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 no tenés que ir a la iglesia para que te vean. La aprobación tiene que ser de parte de Dios. Dios no busca la parte visible, no busca lo que vos hacés con tus hechos. Él busca lo que hacés en el corazón. Adentro del corazón. Hay un pasaje que meditaba esta semana que dice así. Dice que Dios no se alegra en los sacrificios, sino que en que le obedezcan. Para Dios no es tan importante si predicaste a 20.000 personas, si repartiste muchos folletos, si hiciste 20.000 grupos pequeños. ¿Sabés qué es lo más importante para Dios? Es que busque su aprobación. Y su aprobación depende de cuánto le obedecemos a Dios. No puedo decir que busco la aprobación de Dios si le desobedezco voluntariamente. Tengo que buscar ser aprobado por Dios. Y eso significa obediencia. Significa obediencia. Pero vamos a avanzar porque el tiempo nos mata. Vamos al segundo. Dice, Loida supo transferir su legado. Supo transferir su legado. Lo que hubo en Timoteo también estaba en Loida y ella lo transmitió. Ahora, si yo tengo un vaso acá con agua y quiero transmitir acá el otro vaso, ¿qué tengo que tener en este vaso? Agua. Lo paso al otro vaso. Esa es una transmisión. Pasar de un lugar a otro, un contenido. Pero si en este vaso no tengo agua, ¿puedo pasar agua a este vaso? No. Yo nunca puedo dar algo que no tengo. Quizás no estamos transfiriendo en la vida de las personas que tenemos cerca. ¿Por qué? Porque no tengo nada que transmitir. Necesito vivir a Cristo, tener una fe auténtica para recién poder transmitirla a lo otro. Y ahora vamos a ver acerca de Loida. Que Loida dice, entendió esto. Loida entendió que su primer ministerio es su familia. Ahí en Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15, Pablo le dice que él sabía las Sagradas Escrituras desde su juventud, desde la niñez. ¿Quién estaba ahí enseñándole a Timoteo las Sagradas Escrituras? ¿Sabés quién estaba? Estaba Loida y Eunice, que supieron transmitir y supieron entender que su primer ministerio es su familia. En Deuteronomio capítulo 6, Dios manda a que nosotros, como padres, enseñemos a nuestras familias, enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice, y se la vas a contar, y la vas a escribir, y la vas a contar cuando entres y cuando salgas de tu casa, contale la palabra de Dios. Y cuando vayas por el camino, hablale la palabra de Dios. A veces, muchas veces no queremos ser pesados, ¿viste? Y decimos, no, otra vez vamos a abrir la Biblia. Tenés que enseñarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a cambiar su vida. Es la que va a obrar en su corazón. No le hable de motivaciones, películas cristianas que son buenas. No, hablale la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace una obra en el corazón de ella. Y la palabra de Dios es la que Él nos mande, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. No la película, un cuentito, una historia. Es la palabra de Dios que tenemos que transmitirla a nuestros hijos. Timoteo llegó a ser quien es, quien fue, porque Eloida y Eunice enseñaron la palabra de Dios en su vida. Luego lo agarró Pablo, lo potenció quizás, lo enseñó, lo hizo de su discípulo, pero estaba allí la enseñanza que había aprendido desde niño, por su abuela y su mamá, la palabra de Dios. Es tan importante que transmitamos la palabra de Dios a quienes están a nuestro lado, y que la importancia de que transmitamos a nuestra familia. Pero, ¿cómo vamos a transmitir una fe genuina a nuestra familia si en nuestra casa hay gritería, enojo, ira, contienda, pelea, maledicencia? Yo no puedo transmitir eso en mi casa. Mi nene se me ríe a mí si me dice, papá, vos me querés enseñar la Biblia, pero si vos no agarrás nunca la Biblia. Yo necesito vivir a Cristo todos los días de mi vida para poder transmitirlo a Él. Y entender que este es mi primer ministerio. Hay un pasaje acá, acompáñenme que es muy interesante, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Mandan también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, dice Pablo, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado, ¿qué cosa? Su fe. Ha negado la fe. El que no provee para los suyos, para su casa. ¿Y qué dice lo demás? Dice, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabés qué está diciendo? Que hasta un incrédulo se da cuenta, hasta un incrédulo se da cuenta que la prioridad está en su casa. Todos entendemos que la prioridad está en su casa. Yo no puedo ser el mayor predicador afuera de mi casa. Tengo que predicar en mi casa primero, trabajar en mi familia, en mis hijos. Esa tiene que ser mi prioridad. Ahora, pero vos decís, Daniel, estás sacando este versículo de contexto. Este versículo habla acerca de proveer el dinero. Prover. Sí, tenés razón. Sabés que este versículo habla de proveer lo material. Si alguno no provee para su familia, si vos estás dando afuera cuando ves que tu casa no tiene para comer, pero ¿sabés que de ahí podemos depender el mejor principio? Porque el principio no está en el dar solamente lo material. El principio está en la prioridad. ¿En quién tiene prioridad? ¿Sabés quién tiene prioridad? Los de tu casa. Para lo material, para lo emocional, para tu tiempo y para lo espiritual. La prioridad está en nuestra casa. Pero ¿cómo vamos a poder enseñar a nuestros hijos si nuestra vida no tiene nada que transmitirle? Si en nuestra casa hay pelea continuamente, hay enojo. Si en nuestra casa hay gritería todo el tiempo. Si no se abre la Biblia. Si las películas que vemos son... Nadie las puede ver, tenés que andar cambiando todo el tiempo. Tenemos que edificar nuestra casa. Este es nuestro primer ministerio. Terminamos. Ella supo también convertir una casa en un hogar. ¿Sabés qué significa la palabra loida? Vos decís, ¿pero qué tiene que ver el nombre? Bueno, en la palabra de Dios, muchos nombres, y Dios lo decidió así. No sé por qué lo hizo y cómo, pero resulta que muchos de los nombres tienen que ver con lo que pasó en su vida después. Cuando aparece ahí, en los primeros capítulos de Mateo, dice, y lo llamará su nombre Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados. La palabra Jesús, ¿qué significa? Salvador. ¿Ves? El nombre tiene que ver con lo que hacía en su vida y así va a pasar con muchos nombres en la Biblia. Ahora, loida, ¿sabe qué significa? Agradable. Eunice, ¿sabe qué significa? Feliz. Significa feliz. Convirtieron en un hogar agradable y feliz. ¿Quién no quiere vivir en un hogar así? Yo quiero vivir en un hogar así, en un hogar agradable y feliz, pero cuando nuestra casa está llena de conflictos y problemas, no puedo edificar la parte espiritual. Tenemos que trabajar en la vida de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. El último versículo. Josué, en capítulo 24, versículo 15. Si ustedes pueden tener tiempo en la semana, les pido que lean este momento, todo el capítulo 24, si es posible todo, pero Josué está repartiendo la tierra. Habían conquistado toda la tierra y la reparte. ¿Y sabe qué le dice? Casi literalmente ustedes hagan lo que quieran a partir de ahora. ¿Quieres servir a otros dioses? Sirvan a otros dioses. Pero ¿sabés qué dice él? Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Porque es una decisión. Es una decisión. Yo y mi casa vamos a servir. Ustedes hagan lo que quieran. Yo sé lo que va a hacer mi familia. Mi familia va a servir a Jehová. Es una decisión. ¿Has decidido servir a Dios? Como familia, hay que empezar a trabajar en el seno de la casa, en lo profundo, en tus hijos, en tu esposa, en tu propia vida, para poder llegar a decir, mi casa va a servir a Jehová. No sé lo que hacen los demás. Yo sé que mi casa tiene que servir a Jehová. Terminamos. Loida. La menos pensada, quizás. Una vez sola aparece en la palabra. Quizás la menos pensada o el menos pensado seas vos y yo. Tiene que haber una fe auténtica en nuestra vida. Una fe genuina. Y esa fe se la tengo que transmitir a los demás. primeramente a mis hijos, luego a los demás. Oramos. Gracias Dios por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos hablas al corazón. Tú utilizas tu palabra para transformarnos. Te pedimos que esto podamos llevarlo a la práctica. Te pedimos que nos ayudes porque no es fácil trabajar en nuestra familia, en nuestra vida. Pero tú eres el Dios que todo lo puede. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Pensaba recién cuando subía, qué desafío tenemos a partir de hoy. Esta semana seguramente vamos a conversar con muchas personas. Y ahí uno tiene que pensar y meditar en lo que va a hablar. También pensaba qué importante que durante la semana vamos a tomar decisiones en cuanto a agradar a Dios o no. Y también pensaba en lo último que dijo Dani, qué desafío tenemos que podemos servir al Señor. Y si lo vamos a decidir o no. Así que mucho para meditar y me pareció buenísimo Dani. Entonces, en primer lugar, y quería dejar eso y saludar a todos que no están por internet, los hermanos que no los saludé también, darle mis saludos también porque no han podido venir y hoy usted pudo venir. Bueno, amén. Y quería dejarles ya cerrando varias cosas. En primer lugar, que sigamos orando por las familias que están pasando esta situación de pandemia. La familia Figueroa esta semana, la familia Mansilla, bueno, viven todos en el mismo lugar, pero bueno, están todos con esta situación. La familia Espeche. Bueno, oremos porque la situación en Hurlingan y en varios lugares está complicado, ¿no? Y bueno, aunque quizás no te toque o si te tocara pasarlo, bueno, sería bueno que estemos orando mucho más en esta semana por todas las familias de la iglesia y aquellos conocidos que tenemos cercanos, ¿no? Bueno, quería invitarte para ya terminar el próximo jueves a las 20, tenemos nuestra serie que se llama Como Jesús, es online, así que la podés ver por ahí. Y después, invitarte al próximo domingo, va a ser igual, porque ustedes vieron que hoy hicimos dos cultos, veníamos haciendo uno solo, la situación en Hurlingan se agravó, entonces tuvimos que tomar una decisión por medio del municipio y, bueno, el Consejo Pastoral de hacer dos cultos. Entonces, anotate 10 y media o a las 12, por ahora va a ser así, si querés venir a hacerlo presencial. Si no venís, está bien, porque es una iglesia sola que sea conectada también, ¿no? Entonces, no importa si estás acá o allá, lo importante es que estemos juntos, escuchando la palabra de Dios y siendo desafiados. Entonces, sin más, me gustaría que terminemos orando, ¿qué les parece? Los invito a que nos pongamos de pie, terminamos este tiempo y después nos podemos quedar un ratito nomás, cinco o diez minutos, mucho o no, porque ya no sé qué hora es, pero sería bueno que nos vayamos por el tema este del contagio, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? Así que nada, vamos a orar y terminamos. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de testimonio de esta mujer, lo di a Dios, tan desafiante, tan rica para nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a aplicar, a tomar decisiones, Señor, a hacer movimientos en nuestras vidas para ser mejores cristianos, para ser mejores padres, tantas cosas que uno tiene que ir y reflexionar en esta mañana. Señor, oramos por las familias que están en pandemia, que están enfermos, oramos por ellos para que tú les restaures, les sanes, Señor, también les guardes, Señor, de posibles sufrimientos y dolores que trae esta enfermedad, Señor. Padre Santo, recordamos a la familia Figueroa, a la familia Mancilla, a la familia Espeche, Dios, que sigan levantando a esas familias, Dios, y que realmente podamos verlos prontos aquí en la iglesia, Señor. Y también encomendamos a toda la familia de la fe, los que estamos acá, los que están por internet, los encomendamos en tus manos para que los guardes, los cuides, los protejas, y esta semana también le proveas lo que necesiten. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.